... ...ha habido un proceso de elección de una participación importante donde hemos renovado cinco escuelas que además ha habido un porcentaje, tres de cinco, pues son directoras y eso está yo creo que en este caso decana, decana de la facultad de ADE, directora de la Escuela de Ingeniería Informática, directora de la Escuela de Ingeniería Geológica, que también el papel de una mayor representatividad en el cuerpo directivo de la universidad, con esa igualdad de género que buscamos y yo creo que son personas muy competentes, la verdad es que muchas de ellas lo han demostrado ya en el periodo anterior y como rector yo estoy muy satisfecho con los equipos directivos que están conformando, están haciendo un magnífico trabajo, tenemos mucho por delante porque esto cambia, lo que hace dos años nos parecía una innovación, pues ahora ya ha quedado solete y hay que hacer otra cosa en un ámbito docente y tenemos tareas en el que y cómo impartir nuestra docencia, hay que hacer reflexiones importantes.